En esta mañana le agradezco a Dios una vez más por la oportunidad que Él me regala de poder en esta mañana compartir la palabra. Es un privilegio el poder compartir la palabra en esta mañana. Hoy me toca a mí, el próximo vengo, le va a tocar a alguno de ustedes. Así que no se preocupe por eso, hermano, ya llegará su turno. Así que vaya preparándose. Doy gracias a Dios por la vida de mis pastores, Eustiquio y Dora. Gracias a Dios por sus vidas. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Porque si usted está aquí, es porque el Señor lo trajo hoy aquí. Amén. En esta mañana quiero compartirles acerca de la oración. El creyente y la oración. Hemos estado todos estos domingos compartiendo acerca de la oración. La oración. La oración en el cristiano se debe convertir en algo muy importante. Su vida tiene que ser una vida de oración. ¿A cuánto les gusta orar? Amén. ¿A cuánto les gusta aclamar? Amén. Amén. La oración es muy importante en nosotros como cristianos. Si usted no ora, sencillamente usted no tiene una comunión íntima con Dios. Dios no le habla porque la única forma en que yo le puedo hablar a Dios es a través de la oración. Y por eso es que muchas veces uno ve creyentes cristianos fríos. Toque al que está lavado, a ver si está frío, hermano. Toque al que está lavado, bueno. Entonces, eso quiere decir que su hermano ora porque está caliente. Amén. Entonces, está orando. Está orando, entonces. La oración es tan importante. Yo amo, yo amo. Soy una mujer apasionada por la oración. Me gusta orar. Hace unos años para acá, porque antes, hermano, parecía como cuando usted abre el congelador y así, fría. Exactamente. ¿Por qué? Oraba un minuto, dos minutos, cinco minutos y de ahí se me acababa el repertorio. No sabía para dónde coger. Y repetía y ya. Pero un día le dije, Espíritu Santo, yo quiero que coloques en mí un espíritu de oración. Quiero, quiero orar. Y hubieron mujeres que marcaron mi vida. Yo veía a esas mujeres como oraban. Como eran unas mujeres guerreras y yo dije, yo quiero eso también. Yo dije, Señor, yo quiero que impartas esa unción, ese espíritu de oración que tienen esas mujeres sobre mi vida. Y así fue. Entonces, el creyente que no ora, se muere, hermano, espiritualmente. Creyente que no ora, el diablo se lo devora, dice un dicho, ¿cierto? Y es muy cierto, es muy cierto. Si usted no ora, va a llegar el día que usted no va a querer leer la Biblia, que usted no va a querer venir a la iglesia. El problema se le agrandó y usted se desanimó. Y el enemigo lo coge de tapete. Y como les decía esta mañana orando, basta ya de ser tapetes del diablo. Usted como hijo de Dios tiene que estar arriba y no abajo. Pero si usted no ora, ¿sabe qué va a hacer el diablo? Se le va a trepar encima a usted y lo va a aplastar. Entonces dirán, pero ¿por qué tanto, tanto, tanto de oración y habiendo más mensajes? Porque no dan otro mensaje, no solo la oración. Porque eso se nos debe meter aquí, en la mente y en el corazón. Amén. La oración. Es como si yo cojo a Anita y le tapo la nariz, le tapo la boca. ¿Qué sucede? Se ahoga, se muere, ¿cierto? Pues así mismo es el creyente. Si no ora, si no busca a Dios, ¿qué pasa? Se muere. Se muere. Se le va el aliento de Dios. Y la idea no es estar solo en una silla y siempre no. La idea es que mi vida tiene que avanzar, crecer. Pero todo eso lo logro cuando yo busco a Dios en oración. Cuando tengo un tiempo con Dios. El pastor nos enseñó acerca de Epafrodito, que tenía su compañero, Pablo, que tenía su compañero de oración. ¿Cuántos tienen aquí ya compañero de oración? ¿Y a qué hora se están orando con su compañero de oración? Usted y su compañero se tienen que poner de acuerdo. Y decir, oh, esta mañana, la madrugada, tres de la mañana, dos de la mañana, vamos a orar por tal cosa. Y vamos a ver los resultados de esa oración. ¿Amén? Y si usted no tiene compañero de oración, busque su compañero de oración. No me busque a mí porque yo ya estoy. ¿Amén? Ya, ya tengo mis compañeras de oración. Y de verdad que es hermoso levantarse uno en la madrugada, aclamar al Señor. Es algo maravilloso. Vamos a ver por qué es necesario orar. ¿Por qué? Porque la oración del justo es de mucho valor. Su oración es muy importante para Colombia, para la iglesia. Su oración tiene mucho valor. Cada vez que usted se arrodilla y va delante de la presencia de Dios, esa oración cubre. Esa oración protege. Esa oración hace que los cielos se abran a favor suyo y a favor de la persona por la que está usted orando. Santiago 5.16 ¿Amén? ¿Estamos? ¿Qué dice Santiago 5.16? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero primero nos dice confesad vuestras ofensas. Si usted ha estado enojado con su hermano, arregle el asunto. Si usted le dijo un poco de cosas a su hermano y usted quizás lo ofendió y bueno, arregle ese asuntico hermano. Esté de paz con su hermano. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. Muchas veces nosotros no vemos los resultados. ¿Sabe por qué? Nos rendimos. Oramos por cierto tiempo y ya nos cansamos porque no vimos nada. Como el siervo de Liceo. No veo nada. Veo que oro y las cosas empeoran. Pues siga orando. Algo tiene que suceder. Porque si la Biblia dice que la oración puede mucho, puede mucho. La palabra de Dios es fiel, es verdadera. Dios no miente a su palabra. Él la cumple. Pero usted tiene que seguir orando, seguir clamando, esperar en Él, seguir ahí. Entonces es tan importante la oración. Ve al que está a su lado y dígale, no se rinda. Siga orando. ¿Le creyó o no le creyó? Yo siempre digo que esto no es para cobardes, esto es para valientes. Amén. Esto es para valientes hermano. Y esto no es de un día que yo me levanto, un día, dos días, una semana. No, esto es de permanencia. Esto es de permanecer siempre. Ahí. En cierta ocasión veía a una hermana y un día me quedé. Yo dije, bueno. Le pregunté por qué. Le vi sus rodillas. Y sus rodillas estaban marcadas. Yo le dije, hermanita, ¿qué tiene las rodillas? ¿Qué le pasa? Y ella se echó a reír. Y me dijo, hermana, estas rodillas se doblan todos los días en la madrugada por mi hijo. Y no descansaré hasta ver los resultados de estas cicatrices. Y tenía sus rodillas marcadas. Pero era una mujer que a las tres de la mañana estaba doblando rodillas. Hasta obtener su milagro, su resultado. Si a usted le da sueño, yo le voy a dar un secreto que yo hacía. A mí me daba sueño. Entonces yo un día dije, no. Yo me hablé a mí misma. Me vi al espejo y le dije, Nelsi, se tiene que levantar a orar. Y eso casi me quedaba dormida. Y me hablaba. Yo no decía quién era la más bonita. No, 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 no. Yo no decía el espejito, quién es el más bonita. No, no, no. Yo decía y me hablaba. Se tiene que levantar en el nombre de Jesús. Y como no me funcionaba, pues me metí a la ducha a esa hora. Cuatro de la mañana el pastor es testigo. Me metía al baño, me bañaba y luego me iba al cuarto de oración. Pero quedaba despiértica. Y si a usted no le funciona eso, dile al Espíritu Santo. Espíritu Santo, levántame. Algo que he aprendido mucho acerca del Espíritu Santo. Y una vez yo quería levantarme a las tres a orar. Ese era mi horario de antes. Y yo le decía, Espíritu Santo, le dije un día, una mañana, Espíritu Santo. Yo me quiero levantar a orar. A las tres de la mañana. Y ese día a las tres de la mañana sentí que alguien tiró una piedra a mi ventana. ¡Pam! Y sonó. Como duermo así, la cabeza me queda la ventana. Y me levanté rápido, abrí la ventana y asomé la cabeza y yo no vi nada. Todo estaba en silencio. Corrí a ver el reloj. Eran las tres en punto de la mañana. Yo le había dicho al Espíritu Santo que me levantara a orar esa hora y él me levantó. El sueño se me fue. Entonces, ¿qué mejor que usted tiene el Espíritu Santo? Ese es el primero, hermano, que debe funcionarle a usted y no el agua, ni el espejo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo. Porque Cristo nos enseñó a que lo hiciéramos. ¿Por qué es necesario orar? Porque Cristo nos enseñó a que lo hiciéramos. Lucas 18.1 Jesucristo es nuestro ejemplo para cada uno de nosotros. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de qué? De orar siempre y qué? Darse por vencido. No desmayar. Y Lucas 21.36 Velá, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velá siempre y no desmayar. Oración constante. Su vida, usted como creyente, debe ser, debe de tener una vida de oración. De oración. Examínese usted ahí. ¿Por qué las cosas no se han dado? ¿Qué le está pasando a su vida? Quizás no ora. O quizás ora por ahí dos minutos y ya. Pero al televisor le dedicó cuatro horas. Al teléfono le dedicó cinco horas. Al Face. Bueno, eso está todo en el teléfono. Face, WhatsApp, Messenger. ¿Cuál otro? Instagram. ¿Cuál otro? YouTube. ¿Cuál otro? ¿Cierto? Y por qué a la oración le dedicamos tanto, poquito tiempo, pero queremos que cuando oramos cinco minutos, mejor dicho, los cielos se abran y todo venga. Ahora, dedíquele más tiempo a la oración. Y a lo otro, déjelo allá. Cuando usted vaya a orar, apague eso. Porque hay unos que están orando. Si, ramacan, darabashita, rabacay, empiezan a orar en lengua y están es, chateando. Su mente estará conectada al tercer cielo. Todo esto es bendición, pero también es distracción. ¿De acuerdo? Para que usted lo use. Entonces, ¿por qué es necesario orar? Porque de esta manera no entraremos en tentación. ¿Por qué es necesario orar? Porque no entraremos en tentación. Porque usted estará fuerte el día que venga la tentación. Usted saldrá corriendo como lo hizo José. Usted tendrá bien los pantalones puestos y va a decir, no, te reprendo en el nombre de Jesús. Pero si usted no ora, la carne esa va a estar, pero, uh, mejor dicho, para que le echen mantequilla. Mateo 26, 46. 41, perdón. Mateo 26, 41. ¿Qué dice? Vamos todos juntos. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es qué? Débil. ¿Qué tiene que hacer usted para no caer en tentación? ¿Qué dice ahí? Orar. Orar, orar, orar. La oración debe ser su estilo de vida, constantemente estar orando, estar orando en todo momento. Estar orando que su mente siempre esté conectada al tercer cielo. Que usted en la ducha allí esté también conectado al tercer cielo. En la cocina que su mente esté conectada al tercer cielo. Porque usted siempre está orando y no pensando en cosas que no le agradan a Dios. Pero ¿sabe cuándo lo va a lograr? Cuando usted tenga esa vida de oración constante. Hay un tema que tengo acerca de las ataduras mentales. ¿Cómo nosotros logramos derribar todas esas fortalezas mentales? Y eso lo hacemos a través de la oración. La oración, la oración, la oración, la oración. Y llevando siempre cautivo todo pensamiento, la obediencia de Cristo. Siempre que el enemigo envíe pensamientos malos. Vayan a oración y llévenlos cautivo a la obediencia de Cristo. Pero eso lo vamos a lograr cuando cada uno tenga una vida de oración. En estos días me decía una joven. Ay pastora, pero lo que pasa es que el mundo está cada día terrible. Y no sé cómo hacer. Es muy difícil. Y yo le dije, yo también fui joven. Como decía mi abuela, yo también tuve 15 años. Pero una cosa. Sé que debo serle fiel a Dios. Que debo buscarlo siempre. Así que no hay excusas. ¿Amén? No hay excusas. La palabra de Dios es para tomarla, para vivirla. Está atravesando por luchas, dificultades en su vida. ¡Ore! Yo he aprendido eso, hermano. Yo primero voy a Dios. Y si necesito un consejo, corro a mis autoridades y les digo, mire, mire, ayúdenme en esto. Pero primero, voy a Dios. Si usted tiene mujer, si usted tiene problemas en su hogar, doble rodillas. Si el marido que usted tiene es terrible, doble rodillas, no le digan nada. Doble rodillas. No le dé lengua, hermano, no le eche lengua, porque usted empieza a... Ay, tala, 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 tala. Mejor dicho, decía mi abuelita, el borota, el avispero. ¿Cierto? Pero si usted va de rodillas a Dios, usted va a salir victorioso. Usted se va a ganar o ese hombre para Cristo o esa mujer para Cristo. Y va a haber paz, va a haber tranquilidad. ¿Cuándo debemos de orar? ¿Cuándo? Siempre. En épocas de peligro, en épocas de abundancia, en todo momento debemos de orar. Lucas 6, 11 al 12. Amén. Y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí que podían... ¿Qué podrían hacer contra de Jesús? En aquellos días, Él fue al monte y ¿qué hizo? ¿Y pasó qué? A Dios. Y era el Hijo de Dios, ¿cierto? Y hacía vigilia. Y cuando regresaba, ¿qué? ¿Cómo veía a sus discípulos? ¿Cómo los encontraba? Roncando, ¿cierto? Ay, Dios mío. Deje de roncar, hermano, tanto. Y ore. Si usted es uno que ve televisión hasta las 11, pues le va a tocar, hermano, que se acueste más temprano para que se pueda levantar a las 3, 4 de la oración. Y va a ver los frutos de esa oración. Y me va a decir, pastora, esto me funcionó de verdad. Voy a seguir orando, voy a seguir clamando. Yo me he pillado a algunos y lo he hecho. Yo no soy mucho de fe, yo no soy mucho de eso. Pero usted sabe que cuando alguien entra a las redes sociales, ahí queda, ¿qué hora entró? ¿Cierto? Y yo me he visto y yo digo, es. Oh, Dios, ¿cómo es posible que a las 2 de la mañana, 1 de la mañana esté en esto? Hay veces que me provoca escribirle, pero no lo hago. Pero yo no creo que uno esté, al menos que tenga un grupo de oración. Pero, ¿quién de aquí a la 1 de la mañana tiene un grupo de oración? Por las redes. Pero el WhatsApp es muy diferente, hermanas. Yo me entro con unas hermanas que tengo a las 4 de la mañana porque tenemos el grupo por el WhatsApp. Pero a la 1, yo le pregunto, ¿usted tiene que estar activo a la 1 de la mañana? ¿Usted está orando en el WhatsApp? Listo, yo cojo el teléfono, sí, para colocar mi música de oración, obvio. Pero esto nos distrae, esto nos saca. Amén, esto nos saca. Y no es que yo sea religiosa, pero estoy diciendo la verdad. Entonces, ojo hermano, ojo, si a usted le está pasando, ojo, ojo. A mí me ha tocado llamarle la atención a ciertas personas, lo he hecho con respeto y sin pasar. Otra cosa es que usted a esa hora envía un mensaje al grupo, una oración al grupo, una palabra, eso es diferente. ¿Por qué es necesario orar? Para no entrar en tentación, ya vimos. Salmo 55, 17. Estamos viendo el punto 2, que cuando debemos de orar, en épocas de peligro, a toda hora del día. Salmo 55, 17. Hay tantos versículos que nos hablan acerca de la oración. Y si vemos todos los libros de la Biblia, hablan acerca de la oración. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Ah? No hacemos caso, ¿cierto? Dios mío. Salmo 55, 17. Tarde y mañana, y a mediodía oraré, ¿y qué? Y clamaré, y él oirá mi voz. Oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Mire, hermano, haga algo. Copie ese versículo o sáquele una fotocopia, qué sé yo, y ponlo así bien grande. Cosa de que cuando usted entre siempre a su casa, a la cocina, a su cuarto, lo pueda ver ahí. O en el televisor ahí pegado, buena. En el televisor ahí pegado. Eso. Amén. Que le recuerde siempre que tiene que orar. Orar y clamar. Orar y clamar. Y ese ejemplo nos lo dio el Señor Jesús, ya lo vimos. Nos lo dijo. Aleluya. ¿Cuándo debemos de orar? Amén. Y de continuo. Primera de Tesalonicenses 5, 17. De continuo. Como les venía diciendo, no una vez, dos veces, sino de continuo, sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Eso es de continuo, ¿cierto? Que usted ora y ora como una gotera continua. Yo les hago un ejemplo siempre. Si ahí hay una gotera, si hay un techo, unas tejas, y hay una gotera y eso cae, 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 cae. ¿Qué sucede? Hace un hueco, ¿cierto? Hace un orificio ahí. Pero algo hace. Hay ruido. Así sucede con aquel que ora siempre. Algo tiene que pasar. Amén. Para bendición, para bien. Entonces, ¿cuándo debemos de orar? En épocas de aflicción o de enfermedad. Siempre, ¿cierto? Santiago 5, 15, 13 y 15. Cuando usted vea a su hermano padecer alguna calamidad, dígale. Vamos a orar, hermano. Hay una hermana, no voy a decir quién, aunque no la veo por acá. Pero una hermana que ella siempre va a la casa y pide oración. Nos dice, pastores, estoy pasando esto y esto, ayúdame en orar. Ella ha entendido que la oración es muy importante. Y que el Señor escucha la oración. Siempre que usted ore, hágalo con convicción, con fe, teniendo la plena seguridad de que Dios va a escuchar esa oración. No ore por orar, por salir del paso. No, ore porque usted está seguro de que Dios lo está escuchando. ¿Usted sabe que los católicos oran o rezan en el Padre Nuestro? ¿Cierto? De adelante hacia atrás y... ¿Será que entendieron lo que dijeron? ¿Usted que en alguna ocasión usted lo hizo, usted sabía lo que hay ahí en el Padre Nuestro? ¿Lo poderosa que es esa oración? La decían, Padre Nuestro que está en el Padre Nuestro, como una metralla, y ya. Pero no sucedía nada. Pero usted ya tiene la revelación de lo que dice ahí en el Padre Nuestro. Siempre que inicie su oración, inicie adorando a Dios con sus propias palabras. Porque ahí en el Padre Nuestro está. Padre Nuestro que estás en los cielos santificado, sea tu nombre. Empieza a adorar, a exaltar a Dios. Y ahí sí lo otro. No ore, hermano, de una vez no entre, de una vez pidiéndole al Señor la casa, o el esposo, o la esposa. No. Primero, aprende un orden. Todo tiene un orden. Aprende primero, adorar, a glorificar, a exaltar el nombre de Dios. Y ahí sí, entra. Pide perdón a Dios. Ahí sí. Perdona a los que le han ofendido. Ahí está todo, todo, todo en el Padre Nuestro. Como el Señor nos enseña ahí en el Padre Nuestro, como debemos de orar. Es una instrucción excelente. ¿Qué les dije? Santiago, 5, 13 al 15. 5, 13 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga qué? Oraciones. ¿Está alguno alegre qué? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para que chismien? No. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y la oración de qué? De fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Amén. ¿Sí ven? Ahí está. Está pasando por algún Jordán. Ore. Ore. ¿Cómo debemos de orar? En el Espíritu. ¿En qué? En el Espíritu. Efesios 6, 18. ¿Está para adelante o para atrás? No me acuerdo. ¿Para atrás, cierto? Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda qué? Perseverancia. 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 Por algún tiempo y no, 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 no vi nada y ya. Me rendí. Ahí dice perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. En todo tiempo. Romanos 8, 26. Anote hermano esos versículos para que usted haya. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces debemos orar en el Espíritu y con entendimiento. Primera de Corintios 14, 14 al 15. Aquí hay harto hermano para que veamos. Hartos versículos. Que nos hablan acerca de la oración, el por qué orar, la necesidad. Bueno, Primera de Corintios 14, 14. Porque si yo lloro en lengua desconocida, mi Espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu. Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu. Pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de orar? Con manos limpias. No albergando ira ni contienda en nuestro corazón. Primera de Timoteo 2, 8. Primera de Timoteo 2, 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Orar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Mire todas estas recomendaciones que nos da. ¿Cómo debemos de orar? Vimos primero en el Espíritu. Segundo, con entendimiento. Con manos limpias, no albergando ira o contienda en nuestro corazón. Pidiendo con fe, no dudando. No dudando. Dígale, al que está al lado, dígale, cuando ore, no dude. Santiago 1, 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante que, ¿a qué? A la onda del mar. Que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. Está orando. Uy, se acordó de ese problema que tenía allá. Y hizo que ese problema fuera más grande. Oye, habrá, yo me pregunto, ¿habrá problema imposible para Dios? ¿Habrá enfermedad imposible para Dios? ¡No! ¡No! Hermano, yo digo que aunque a usted o a mí, a algunos, le digan un día, usted está para morirse. Mire, no crea en esa palabra. Vea esa palabra chiquitica. Y así como dijo, yo sé que mi Redentor vive y que Él me puede sacar de donde esté. Sea financieramente, o sea, en su salud, en lo que sea. No vea, no vea la circunstancia, circunstancia, perdón. Vea a Dios, aquel que todo lo puede. Ore con fe. Ahí dice, ore con fe. Y la Biblia dice que sin fe, imposible agradar a Dios. Así que si usted duda de Dios, pídale perdón al Señor. Señor, ¿sabe que el diablo para trabajar en contra de suya, él necesita de su fe? ¿Sí sabía eso? Sépalo entonces si no lo sabía. Para él trabajar en contra de su hogar, de su familia, él necesita de su fe. Usted le dolió la barriga y ya dijo, uy, yo creo que ya debe ser, uy no, mejor dicho, apendicites o un tumor, yo creo que debe estar que se revienta ya. Y de repente, de verdad, usted empezó y empezó y empezó a enfermarse y a enfermarse. El diablo lo que necesitaba era que usted creyera. Él le envió el dardo, el pensamiento y usted se lo creyó. Yo le he enseñado a Sarita. Ay, es cierto que no está acá porque si no hay ni modo, me desplegue esos ojos así. Siempre que Sarita llega y dice, ay, me duele una canilla, me duele, me duele. Yo le digo, venga, vamos a orar. Venga, vamos a orar. Reprendamos eso en el nombre de Jesús y verá que está sana. Llego y la miro y le digo, está sana, ¿cierto? Y llega ese sarre y dice, sí, estoy sana. Yo tengo que enseñarle a mis hijos que ellos deben depender de Dios, de la oración. Y cualquier cosa que a ella le pasa, le duele, de una vez corre. Mami, mami, ¿me ora? ¿me ora? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que deben depender de Dios y que la oración puede mucho. Amén. Si a usted, hermano, le duele algo, órese, reprenda, anule, corte, declare sin poder, todo dolor. Dios está por encima de la brujería de cualquier enfermedad. Amén. Si usted ora con fe creyendo, todo eso se rompe en un instante. Pero Él necesita que usted crea. ¿Por qué le creyó el brujer que le dijo, no, lleva tantos años, yo no sé qué, y se va a morir? Cuando le digan así, ¿sabe qué? Dele risa a usted. Dele risa, sonríale. No crea en esa mentira. Cree que sobre usted, que con usted hay uno mayor. Y es el Señor. Es el Espíritu Santo en usted. Usted no está solo, usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Amén. Y hay algunos, sí, por eso, algunos que oran y no ven nada y saben para dónde van, corre para donde el brujo. Que les lea el futuro, o les lea el qué, el presente, o el yo no sé qué, hermano, el venidero, o el bueno. Que le confirme. Y el brujo allá empieza... Y usted dijo, uy, este cómo sabe. Uy, me está diciendo verdad este. Ay, mira. ¿Usted cree que el diablo va a trabajar en contra de él? Yo me pregunto. ¿No es cierto? No, mijo. Y él hace allá, le da un asco, hermano, y usted hace que vomite allá cosas y tal. Miren, y le dice el brujo, ya, ya, ya quedó, ya esa brujería fue quitada. Pero lo que pasa es que usted no sabe que él va a meter otra. Porque él no va a trabajar. El diablo no trabaja gratis. Él sabe por dónde va. Y a qué va. Así que no le crea, hermano, al brujo, créale a Dios. Amén. ¿Dónde vamos? ¿Santiago? Uno, seis. Marcos once, veintitrés. Y no se duerma, hermano, que esto todavía es lo que falta. Marcos once, veintitrés. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. Todo lo que Dios necesita es su fe, que usted le crea. Eso es lo que Dios necesita para obrar. En su vida o en lo que usted le ha estado pidiendo. ¿Para qué debemos de orar? ¿Cierto? Porque muchas veces a usted le harán esa pregunta. Para que envíes obreros, asumíes. Mateo 9, 37 y 38. Hay tanto por qué orar, hermano. Así que yo no entiendo por qué algunos oran cinco minutos y dicen, ya, se les acabó el repertorio. Ya no saben ni para dónde coger. Hay tanto por qué orar. Por Colombia, por la juventud. Por los venezolanos que están llegando, que el Señor tenga misericordia. Hay tanto por qué orar. Mucho, mucho por su familia, por su casa, por usted mismo. Órese, únjase, túmbese usted mismo. Si usted no tiene a nadie que lo haga, hágalo usted mismo, mi hijo. Pero hágalo, hermano. Amén. Yo me he orado yo misma, yo me he ungido yo misma. Y yo creo que el pastor Eustíquio lo ha hecho, la pastora Dorita. Amén. Eso. Entonces. Por todos los hombres. ¿Para qué debemos de orar? Para que envíen sobreros, asumíes. Por todos los hombres. Primera Timoteo 2, 1 y 3. Mateo 5, 44. Primera Timoteo. Y ya vamos, ya vamos, ya vamos culminando. Mateo. Timoteo, primera Timoteo, perdón. 2, 1 al 3. Entonces dijo a sus discípulos. A la verdad la mies es mucha más. Los obreros son pocos. Primera Timoteo 2, 1 al 3. Exhorto ante todo. A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Todos los días, hermano, levántese usted también y ore por sus pastores. Cúbralos en oración. Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amá a vuestros, ¿qué? Enemigos, bendecí a los que os maldicen. Hacé bien a los que os aborrecen. Y orá por los que os ultrajan y os persiguen. Aún el Señor nos manda a orar y a bendecir por todos aquellos que nos hacen daño. Que día tras día le sacan la piedra por ahí a usted. O le dicen cosas. Pues usted no va a decir lo mismo que ellos le dijeron. Usted los va a bendecir en oración. Y lo demás el Señor se encarga. Amén. ¿Cree usted que debe orar? ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Debe orar por su salvación. Y porque Dios le ayude a seguir adelante. Amén.